Hoy en día, la música está a nuestro alcance gracias a las plataformas de streaming y una de las más famosas, sin duda, es Spotify. ¿Sabes cuál es el secreto detrás de su éxito? El Big Data. Actualmente cuenta con más de 380 millones de usuarios y puede que tú seas uno de ellos. De seguro te tiene cautivado porque sus recomendaciones siempre aciertan en tus gustos musicales. Pues bueno, todo es por la data que Spotify almacena dentro de la nube de Google. Esta gran cantidad de información es procesada a través de algoritmos con el fin de encontrar patrones y predecir conductas. Es decir, que la plataforma toma en cuenta tus hábitos de escucha y cómo interactúas con las canciones para poder brindarte una mejor experiencia de usuario. Para Spotify, cada dato cuenta con qué frecuencia escuchas las canciones, si las agregas a una playlist o a tus me gusta, si las escuchas completas o las quitas de inmediato. No solo se basa en tus hábitos de escucha, sino también en los de otros usuarios con un gusto similar al tuyo. Conoce a los artistas que se suelen mencionar junto a tus favoritos y también examine el audio de las canciones que te gustan, su duración, clave, tiempo y volumen. Y gracias a esto, busca similitudes para siempre sorprenderte con una sugerencia nueva. Porque Spotify comprende tu gusto musical mejor que nadie. Así que crea listas personalizadas con recomendaciones de géneros, canciones y artistas que casi siempre son las más acertadas. Su información es tan valiosa que los datos recolectados también se utilizan para crear campañas publicitarias más efectivas y hasta para que los artistas elijan mejor la ruta de sus giros. Y como cereza en el pastel, cada final de año, la plataforma envía a cada usuario un resumen de los datos que recolectó sobre su consumo a través de Spotify Graph. Este informe, que es personalizado y se presenta como si narrara una historia, logra que los usuarios se sientan reconocidos y validados. Gracias a estos detalles y sus listas de reproducción con recomendaciones, la plataforma te otorga una experiencia única. De esta manera, el Big Data cumple con su propósito de personalizar el consumo de los usuarios y vuelve Spotify todo un éxito.